33 años pasan volando cuando tu misión es divertir Emocionar 33 años pasan volando cuando tu misión es informar Entretener Pues bienvenido sea en todo este espectáculo Quiero una negra aquí profesora Yo llegué al conservatorio y me pareció que era muy largo Pero Varela es Porque tiene que ser pecado el amor Cuando tu misión es registrar Y a ella no le gustaría ir a trabajar al extranjero Y ser los ojos Salvador de Bahía y Santiago de Cali Emergen como metrópoli Los oídos Y la voz de toda una región Por eso estamos seguros que los próximos 33 años También pasarán en un santiameno Gracias por compartirlos con nosotros